Te escribo letras que muchas veces antes te he escrito, palabras que ya te he dicho, frases que repito aunque no las escuches, leas o percibas. Te escribo para la memoria, para el encuentro en cuanto cuento, porque solíamos escribir, saludar o mirar, para enamorar y querer, poéticamente, cinéticamente, científicamente, mágicamente, melodramáticamente, románticamente, estúpidamente, sistemáticamente. Sistemáticamente te pienso en la sala, las escaleras, los pasillos, el baño, el patio, la cocina, la cocina donde juntamos nuestras energías esotéricas, espirituales y físicas, donde no necesitamos de las palabras para entender y amar, la cocina donde preparamos nuestros más íntimos deseos y pasiones, siendo fuego y agua al mismo tiempo. La cocina que siempre ha sido el lugar para crear y creer, para discutir y consensuar, para follar y maldecir, cocinas deliciosos. Te imagino en todos los momentos de mi vida, lejos o cerca, arriba o abajo, conmigo o sin mí. Te imagino sonriente, vivaz, entregada, amada, complacida, objetivada, completa, satisfecha, hermosa. Te imagino potente, gigante, inteligente, humilde y dispuesta a tu más grande sueño. Te imagino siendo tú en tu más bella versión de tu vida, sin ataduras, sin limitaciones, sin restricciones, sin encierros, sin cuarentenas, sin virus ni pandemias. Te imagino libre del sistema, de mí y de ti. Te siento, te siento en cada paso, porque sé que caminas conmigo, aunque por camino distinto, acordando que así es lo mejor. En cada respiración, porque aún no sale el aroma que dejas en cada cosa, y cada parte que tocaste. En cada latir del reloj, que me recuerda la frecuencia con la que vibramos, algo así como un 432, para conectarse con la naturaleza, porque estoy segura, que cada vez que me piensas, pasas por mi cabeza, y viceversa. Siento como te vas trepando por mis chakras en ascenso, te siento chamánica, mayor y sabia, porque eres el mejor aprendizaje, la mejor experiencia, el mejor proyecto que he tenido en la vida. Has logrado toda la luz y obscuridad de mí, me descubriste y me descubrí. Gracias a ti, me siento dueña de mí, poderosa y fuerte. Hoy sé que esto no terminará nunca, y no como el mito de Sisypho, condenadas a una existencia redundante y miserable, sino que estamos en transición, estamos muriendo, cambiando, transmutando, para volver a la vida tranquilas, en equilibrio y armonía. Estoy segura que no terminará nunca, porque ya latimos juntas, y dejarnos será imposible. No terminará nunca, pero no significa que estaremos revueltas, tal vez sí juntas, pero no revueltas. Revueltas, sí, en las calles, por las condiciones dignas para la vida, mediadas por un tropel, fiesta o jolgorio. Allí donde ratifico mi más grande amor por tu humanidad y tu existencia. Allí, sí nos mezclaremos, haremos el amor, beberemos vino y cenaremos otra vez en la cocina aquellos platos tan deliciosos que tan solo tú sabes preparar. Te espero, te amo, siempre tuya, bailando en la cocina. ¡Suscríbete!